La Casa Bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de un perrito sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano apureño Apunte soga poco a poco y trancadito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de un perrito sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en llanos casanareños Apunte soga poco a poco y trancadito Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga lirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar